Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde vamos a hacerle una retro crítica, que hace tiempo no hago una retro crítica, una retro reseña de alguna película y en una fecha y un momento importante e ideal para hablar de Mad Mad Fury Road, ya que este fin de semana se estrena la precuela de dicha película que se va a llamar Furiosa a Mad Mad Saga, así que vamos a hablar de esta película, pero antes de hablar de esta película, hacer la reseña, hacer la crítica, hablar de ella, que tal me pareció, vamos con la intro. Suscríbanse en este canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com. Ahora bien, Mad Mad Fury Road es una película que es un peliculón por diversas razones, una de ellas es que está dirigida por George Miller, quien regresa a la franquicia después de casi tres décadas, ya que él fue el mismo que estuvo detrás de la dirección de las películas de Mad Mad de los años 80, que fueron protagonizadas por Mel Gibson y la película para mí es una sinfonía que es de caos visual y narrativo, que redefine lo que es una película de acción y puede y debe ser, que para mí es excelente. Quiero comenzar hablando del estilo visual y cinematográfico, porque creo que es algo bien característico de esta película de Mad Mads y es por lo que más destaca, porque tengo que decir que desde el primer fotograma que tenemos en la película, o sea, desde la primera escena de Mad Mad Fury Road se presenta como un espectáculo visual impresionante. La cinematografía utiliza una paleta de colores que contrasta los tonos desérticos con explosiones de colores intensos, la edición rápida y precisa y la película mantiene un ritmo que atrapa al espectador en una especie de, podríamos decir, una montaña rusa emocional y sensorial. Ahora, yendo al diseño de producción, el mundo este post apocalíptico de esta película está meticulosamente diseñado. ¿Por qué? Porque el diseño de esta producción ofrece un universo tangible y detallado, desde los vehículos desquiciadamente personalizados hasta la ropa única de cada personaje. La arquitectura de las ciudandelas y el diseño de los War Boys son elementos que contribuyen a una inmersión completa en este mundo inmerso. Ahora, quiero hablar de la narrativa. ¿Por qué? Porque la película, narrativamente hablando, es un modelo de simplicidad y eficacia. ¿Por qué lo digo? Por el hecho de que la película, la premisa es súper extremadamente básica. Es una persecución a través del desierto y se convierte en un lienzo sobre el cual se exploran un montón de temas más profundos. Y temas de esos de los que exploran son la supervivencia, la redención y la emancipación. Y yendo más al core de la narrativa, se cuenta principalmente a través de la acción y lo visual, con el mínimo de los diálogos. Pero son bastante efectivos, no hay muchos diálogos en esta película, pero visualmente, por eso es que quise hablar al principio del estilo visual. Porque creo que por ahí es donde te atrapas, porque la película todo es lo que estás mirando y no lo que escuchas. Y creo que lo que ves te dice mucho más de lo que hablan en la película, que es bien poco. Entonces, el arco de los personajes, por ejemplo, en particular el de Furiosa, que es interpretada para mí magistralmente por la gran Charlize Theron, es brutal. Furiosa no solo es el corazón emocional de la película, sino también un símbolo de resistencia y esperanza. Por esa razón es que tendremos una película, una precuela de este personaje que nos va a contar la historia de este personaje, de dónde salió, quién es Furiosa. Y mientras que por el lado de Tom Hardy, que es el que interpreta al personaje de Max, ofrece una actuación contenida, pero bastante poderosa. Porque está comunicando mucho, pero con bien pocas palabras y gestos. Ya hemos visto esto anteriormente de Tom Hardy en proyectos especialmente de Christopher Nolan. Pero la relación de Max con Furiosa es compleja y evoluciona desde la desconfianza mutua que existe en estos dos personajes a una alianza de supervivencia y respeto. Mientras que por el lado de los villanos, liderados por los Immortan Joe, son aterradores, pero tienen una presencia que representa mucho peligro y encapsulan ese peligro. Y la tiranía que tienen en este mundo desolado también te lo dejan bien palpable. También esta película se destaca por su subcontexto feminista. Y este es un tema que hoy en día es normal, pero para aquel entonces, o sea, en el 2015 cuando se lanzó esta película, o sea, estamos hablando hace nueve años atrás, esto era raro en el género de acción. Eso no se veía, ya hoy es normal, ya hoy esto es frecuente, es el pan de cada día, pero en aquel entonces no era así. Y era innovador hacer esto sobre esta película, se tiene que llevar esos props por ello. Y, hermano, la lucha de las esposas de Immortan Joe para la libertad y la búsqueda de furiosa de un hogar perdido reflejan temas actuales. O sea, como esos mismos, libertad y la autonomía, especialmente la autonomía corporal en este caso. Y toca este tema que enriquece la película haciendo que cale en cuanto al ruido, no solo como entretenimiento de alta adrenalina, sino como una reflexión sobre el poder, el control y la liberación. Y ya para ir terminando y en resumen y en conclusión, para mí, Mad Max Fury Road es una cinta que desafía las expectativas y las trasciende. ¿Por qué? Porque es un testimonio del poder del cine como medio para contar historias que impacten de una forma innovadora. Estamos hablando de una película que hay casi bien, o sea, hay bien pocos diálogos, pero te dice mucho. Y las actuaciones son importantísimas. Tienes actores de categoría que eso le suman mucho a esta cinta. Probablemente actores que no tuvieran ese talento actoral no hubieran reflejado que, aunque esta película estéticamente se viera a lo brutal que se ve, no hubieran logrado alcanzar el éxito que ha alcanzado esta cinta para tener una precuela hoy. Y es una película que definitivamente tienen que ver, o sea, para mí la tienen que ver porque de verdad está muy buena. Actualmente, si no me equivoco, está en la aplicación de Mad Max, en alguna plataforma streaming. Pero, bueno, les recomiendo que la vean y más si les interesa ver esta próxima entrega de Furiosa, que realmente aparenta tener, o sea, aparenta ser un peliculón. ¿Por qué? Porque Furiosa está contando la historia de Charlize Theron, del personaje que interpreta a Charlize Theron, pero joven. Y lo está interpretando Anja Taylor-Joy, que es tremendísima actriz, que la está rompiendo en Hollywood. Así que creo que, y me parece que es de calle, una de las películas top para este verano. Así que nada, hay que estar atentos a ello y pendiente ustedes a la reseña de esa película cuando la veamos este próximo fin de semana. Así que nada, espero que les haya gustado este podcast. Coméntenme qué piensan de esta película, si la han visto, si no la han visto y si este podcast despertó ese interés. Déjenme saber en los comentarios y si la vieron, qué piensan de ella. Si les gustó o no les gustó, si piensan lo mismo que yo o no. Los estaré leyendo en los comentarios, pero sobre todo, suscríbanse en el canal. Compartan, que nos ayuda un montón. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido. De igual forma, sígueme en nuestras redes sociales, si pasas por nuestro website o asigispr.com. Así que, muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.